Con todas las banderas Con todas las banderas Son las primeras acciones políticas que van dirigidas hacia las grandes mayorías y que eso se traduzca en la política diaria. La política diaria ahora nos compete actuar desde el marco de las instituciones del Estado y en esta oportunidad desde la alcaldía del municipio de Ezequiel Zamora, su capital punta de Mata, con una parroquia como lo es Tejero, productora agropecuaria, pero también todo el municipio tiene una influencia poderosa, lo que es la industria petrolera, por ende los trabajadores también, a ellos, a todos los trabajadores de nuestro municipio, el agradecimiento y el compromiso compartido, que vamos hacia una gestión donde ellos se involucren también, donde un solo gobierno sea parte de nuestra gran tarea, que fortalezca los objetivos nacionales en el mercado del plan de la patria, en el programa que presentamos ante el municipio también como candidato y que hoy tenemos la oportunidad de desarrollarlo y de ejecutarlo en conjunto con el Poder Popular también. El Poder Popular entra de manifiesto en la participación de los proyectos hacia el Zamora que todos queremos. El Zamora espera que en los próximos cuatro años consolidemos la parte de servicios públicos, no debe haber socialismo o no puede haber socialismo sin que se le atienda a nuestro pueblo y nuestro pueblo y las grandes mayorías son las que más lo necesitan, tener una prestación de servicios públicos que garantice sus principales necesidades, soluciones tempranas y que allí comencemos a crear entonces la perspectiva del futuro hacia otras generaciones. ¿Cómo pensamos en Zamora de los próximos 10 años, de los próximos 20 años? Bueno, ahí estaremos contribuyendo. También Raúl Brasón y todo el equipo del Partido Comunista de Venezuela, todo el gran polo patriótico con la presión también de la dirección colectiva de un proceso, estaremos asumiendo también lo que es una gestión colectiva, una gestión donde el liderazgo colectivo en cada comunidad también se debe imponer para que el presupuesto participativo sea también garantía de que nuestro pueblo participe en las principales decisiones que se tienen. La democracia participativa y protagónica como un elemento principal de la Constitución debe ser una bandera permanente nuestra y es así como democratizar el recurso, democratizar las decisiones pasa también desde la perspectiva del Poder Popular como involucrado a todos los consejos comunales y vamos también hacia lo que es el municipio comunal, lo que es la eficiencia que se debe imponer desde la perspectiva local y que nosotros contribuyamos entonces con el Plan de Desarrollo Nacional desde el municipio de Siquelce Aguas. Sí, bueno, igual queríamos manifestar, involucrar a todos los demás sectores también que hacen vida en el ángulo patriótico, a esa juventud que hoy tal vez se hace efectiva, su oportunidad con este servidor al frente de la alcaldía, o sea, las perspectivas del futuro las construimos ahora, invitarlos a participar activamente en ellos, distintos escenarios como lo es la educación, el deporte, la etapa económica que debemos de construir también para desarrollar toda una industria que permita que ellos participen, que nuestra juventud tenga perspectivas también del futuro, a los movimientos populares, organizados, a los movimientos sociales, empezados en la organización de mujeres, en los trabajadores, lo que es la parte del adulto mayor, también cómo involucramos al sector deportivo, a los que son los compatriotas de la discapacidad, a la atención de los niños especiales, a toda la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto, debemos de invitarla a que participe en el conjunto con esta gestión compartida, una gestión donde la participación del pueblo debe ser una garantía, debe ser una bandera permanente en ella para la toma de decisiones, pero también para la ejecución de las soluciones a sus principales problemas y principalmente esta que tiene que ver con la mayoría. Gracias por ver el video.